Yamaha B-Wiz Bienvenidos a una sensación sin límites A una experiencia desconocida La potencia a su máxima expresión El diseño elevado a arte Yamaha B-Wiz Pocas cosas te definen tanto B-Wiz es una extensión de lo que eres De tu personalidad, de tu esencia, de tu forma de ser Es la perfecta armonía entre hombre y máquina La scooter de última generación más esperada del mercado Resultado sorprendente de investigación y creación Con tecnología de punta Para producir la mejor motocicleta de su especie En diseño y desempeño Balance perfecto Que se puede sentir en su gran maniobrabilidad en la ciudad Y fuera de ella Yamaha B-Wiz Experimenta un nuevo concepto de movilidad Con la potencia de un motor cuatro tiempos De 125 centímetros cúbicos Y cuatro válvulas Presencia instantánea Para viajar en el tiempo Yamaha B-Wiz es estilo Es tu estilo para disfrutar la vida con los cinco sentidos Y llegar hasta donde quieras Suspensión trasera con doble amortiguador Que te proporciona una sensación única de comodidad Y estabilidad al conducir Sistema de emisión de gases Con catalizador de última tecnología Para que vivas en armonía con la naturaleza Disco de freno con mayor diámetro Que proporciona mayor eficiencia en el frenado Para que te sientas seguro al conducirla Novedoso diseño en el depósito de combustible Con mejor acceso y mayor capacidad Para que nunca te detengas Panel de instrumentos de control de fácil visualización Con indicadores de combustible Y cambio de aceite Para que tengas un mejor control de tu motocicleta Yamaha B-Wiz El diseño elevado a arte Yamaha B-Wiz Una scooter para quienes la vida no es desplazarse De un lugar a otro Sino un encuentro permanente con sus emociones Yamaha B-Wiz Pocas cosas te definen tanto ¡Suscríbete al canal!